Ay, mi amor, la pasé tan bien, tan divertida. Bueno, corazón, te dejo, que estés bien. Pero, pero no querés pasar un ratito. No, la verdad, no sería correcto que yo pasara... ¿Pero que no te pasa como estoy? Este, sí, sí, pero... Tengo una sorpresa para verte. Mi religión no me lo permite, no puedo. Mira, mejor disfrutar todo esto bonito cuando estemos casados, ¿te parece? Ay, qué hombre tan divino. Ay, ya no hay hombres como los mexicanos que tenías que hacer, querido amor. Ven. Te quiero, te quiero. Hasta la próxima. Bye. Sí, 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 las chicas y los pongo, los vamos a la mitad. Rusia 2018, nos vamos al mundial. Nos vamos al mundial, nos vamos al mundial. Rusia 2018, nos vamos al mundial.